Bueno, es un placer para nosotros poder hablar de este tema que ha sido tan complejo, incluso históricamente. Ha sido un tema tabú y por eso agradezco en primer lugar a los medios que nos hemos acercado desde Proyecto Puente y siempre nos han abierto las puertas con sinceridad muchas veces para decir creíamos que de esto no se hablaba o creíamos que de esto no se podía hablar, pero hoy en día se están animando a hablar. Que es a lo que los invitamos este miércoles a las 19 horas a hablar sobre los factores de riesgo y las señales de alarma que hay antes de un suicidio. Es cierto, no siempre se ven. Muchos de los que hemos pasado por situaciones cercanas no la hemos visto. Pero sabemos que hay un montón de señales que si nos entrenamos y empezamos como comunidad, como sociedad a verlas, quizás lleguemos a tiempo. Y le vamos a proponer eso. Poder ir a hablar de este tema. Es abierto a todo público porque en esto todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que asumir un compromiso. Los números lo dicen, pero las historias de vida que hay detrás de cada suicidio, de cada intento de autoeliminación hacen imprescindible este trabajo. Así que agradecemos a la Junta el reconocimiento que le ha dado a Proyecto Puente. Agradecemos a los medios la difusión de esta actividad que vamos a estar haciendo. Y bueno, invitar a toda la población a que se sumen porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar. Tristemente es una realidad que a todos nos llega. Y también hablar de promoción de la vida, que seguramente sea uno de los pilares a la hora de hablar de prevención del suicidio. La oportunidad siempre de buscar un proyecto de vida, algo que nos sostenga, una misión, un sentido que pueda sostener la vida. Que sabemos que a veces es difícil, pero bueno, siempre se puede salir de adelante. Siempre se puede salir adelante de pozos bastante complejos. Así que los invitamos a todos a poder estar este miércoles. ¡Gracias!